Me encanta. Adelante, la semifinalista de Masterchef Celebrity V. La Terremoto. ¡La Terremoto de Alcorcón! La Terremoto y el Museo de Alcorcón. ¡Vengan! ¡Máquine promocionado! ¡Vengan! La Terremoto de Alcorcón es un ser adorable. Yo la amo, la adoro, la conozco hace muchos años. Y es que es de esas mujeres buenrolleras, buena energía, buena persona, una artista, una creativa. Admiración absoluta por nuestra Terremoto. Es un patrimonio nacional. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡My Little Pony de Big Bowie! ¡Pony Tide! ¡Pony Tide! ¡Es la más! Oye, Terremoto, ¿cómo estás? Bueno, estoy bastante mejor que ellos, me temo. Sí. Porque estáis en un punto que yo lo sé. Bueno, yo soy mi finalista, como bien has dicho, ¿no? Programa 9. Programa 9, ¿no? Programa... Ah, digo, no, yo me quedé a estar... En el que están ellos. Yo me los dije todos, cariño, todos. ¡Alegría, alegría! Y cocinar, que salí de aquí bueno. Bueno, cuéntanos, ¿qué le han dado a tu restaurante? Bueno, al Flechas de Palma, que tengo un solete Repsol. ¡Bien! ¡Bien! Sí, 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 nena, sí. ¡Bien! A la calidad, al buen rollo, a la alegría, a la buena gente, al buen ambiente, a la buena diseño. ¡Qué guay! Decoración. ¡Absoluto! Es que es lo más, ellos dan el Flechas y ahí se salgo o entras, pero no sé cómo sales. ¡En el peso! ¡Bien! ¡Bien!